¡Suscríbete al canal! Nuestro seguidor de Tiempo, la noticia digital, nos encontramos en esta ocasión sobre la carretera a Ciudad Cuauhtémoc en donde hace unos momentos fue reportado por personas que pasaban por el lugar, el cuerpo sin vida de un hombre, el cual se encontraba esposado, además de presentar lesiones de proyectil de arma de fuego. Luego en los números de emergencia se arribó este reporte por lo que elementos de la policía municipal arribaron hasta este sitio, lo que es la altura del kilómetro 31 en un sentido de Chihuahua, perdón, de Cuauhtémoc hacia Chihuahua, localizando desafortunadamente el cuerpo sin vida de este hombre, el cual presenta impactos de proyectil de arma de fuego en la espalda, además de encontrarse atado de manos con unas esposas. Ya al igual se encuentran elementos de la Guardia Nacional, elementos de la policía municipal, elementos de la policía estatal, los cuales pues aseguraron un tramo para resguardar la evidencia. El cuerpo se encuentra aproximadamente a unos 10 metros de lo que es la carretera, esta carretera principal que da hacia Chihuahua, repito, nos encontramos en el sentido de lo que es la carretera Cuauhtémoc hacia Chihuahua, a la altura del kilómetro 31 donde fue localizado esta mañana el cuerpo de este hombre sin vida, el cual presenta impactos de proyectil de arma de fuego, además pues de encontrarse atado de manos con unas esposas hacia la espalda. La zona ya fue asegurada, en el lugar no se localizaron casquillos, por lo que pues como podemos apreciar la cinta roja ya fue colocada por parte de elementos de la policía municipal. Según las primeras versiones recabadas en este sitio, es un hombre de 30, 35 años de edad, el cual, pues como ya mencionábamos hace unos instantes, presenta impactos de proyectil de arma de fuego en la espalda, alrededor de 3 a 4 impactos de arma de fuego y mismo que se encuentra atado con las manos hacia atrás, perdón, con unas esposas a la altura de lo que es el kilómetro 31 de la carretera en el sentido Cuauhtémoc hacia la ciudad de Chihuahua. Ya la zona fue asegurada, personas que pasaban por este sitio, que pasaban por este lugar, vieron el cuerpo de este hombre, el cual pues se encuentra, como ya repetimos, a escasos 10 metros, poquito menos de lo que es la cinta asfáltica, lo que es la carretera. Pues al ver el cuerpo, llaman a los números de emergencia arribando elementos de la policía municipal. Siendo estos los primeros respondientes, confirman lo que es el cuerpo tirado de este joven y pues comienzan con los protocolos del acordonamiento para resguardar la evidencia. Nos señalan que en este sitio no hay de momento casquillos percutidos. Ya están a la espera de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Para realizar las indagatorias correspondientes, además levantar el cuerpo de la víctima y lograr su identificación. Señalamos, tiene una edad aproximada, según la información recabada en este sitio, por parte de las mismas autoridades de entre 30 y 35 años de edad. Bueno y con esto despedimos la transmisión. Informándoles para ustedes lo que es esta persona sin vida, localizada a la altura del kilómetro 31 en un sentido de la carretera Cuauhtémoc a Ciudad de Chihuahua. Donde fue localizado el cuerpo de este hombre, quien presenta impactos de proyectil, de arma de fuego. ¡Suscríbete al canal!